Estuve consumiendo casi doce años, diez años con él, y probé de mil maneras de salir y no hay, hay, hay muchas, pero yo me di cuenta que si yo no creaba mi manera no salía, entonces empecé a crear. Y escribiendo yo me di cuenta porque yo también soy cartonero y para sobrevivir de distinta, en consumo y fuera de consumo siempre tuve que hacer un arte, el arte de sobrevivir. Entonces cartoneaba y reciclaba lo que reciclaba lo que encontraba y lo vendía. Entonces eso fue lo que me prendió el foco de decir mirá vos, los pobres reciclan cartones para vender. Quiere decir que entre nosotros los pobres la solución está en el reciclado. Entonces yo tenía mucho dolor, mucho dolor por lo que viví ¿no? Entonces dije claro, este dolor lo tengo que reciclar para algo bueno. Y ahí empecé ¿no? Sufrí mucho, pero transformar ese sufrimiento en algo como ese libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!